¡Hola! Estás en Emilius VGS. Construir y recrear objetos 3D forma parte de mi investigación y de mi hobby. Me gusta mapear estructuras para luego importarlas hacia otras plataformas como Spark Art. Hoy hablaremos justamente de eso. Vamos a utilizar un addon de Blender para poder crear edificios de manera mucho más rápida y lo vamos a importar hacia Spark Art y otras plataformas como RGS, Unity y más. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El addon que les menciono se llama Building Tools. Este permite crear edificios rápidamente. Haciendo pocos clics puedes generar paredes, pisos, ventanas y puertas. Estoy seguro que dentro de poco agregarán más elementos. Si quieres que el proyecto siga adelante, también puedes apoyarlo en su propio Patreon. Cargamos el addon en formato zip. En Blender vamos a importar el addon. Entramos a Preference y el botón Install haremos clic y seleccionamos el archivo zip. Cuando se haya importado, haremos check en dicho addon. Presionamos N para visualizar el menú de la derecha y entramos en Building Tools. El único botón disponible es el de crear Floor Plan. Al hacer clic, veremos un plano en la escena. Ahora vamos al modo Editor para poder generar el edificio. Para trabajar rápidamente, necesitamos seleccionar Face. Por eso utilizamos esta selección, el Face Select. Seleccionamos nuestro Floor Plan y luego haremos clic a Floor. Presionamos la parte superior de este objeto 3D y volvemos a crear un floor. Repetimos este proceso 4 veces. Elegimos este rostro y presionamos Add Door. Y automáticamente se creó la puerta. Aquí podemos personalizar dicha puerta, agregando arcos por ejemplo. Si queremos, en la planta superior podemos agregar ventanas. Seleccionamos todas estas caras y creamos la ventana. En la opción Count podemos manejar la cantidad de los objetos. Ya en los otros pisos nos pondremos más creativos. Añadimos balcones y un gran ventanal en el piso final. Y así quedaría. Está genial, ¿no? Ahora vamos a agregar texturas. En la opción Material Tools podemos seleccionar rápidamente nuestras creaciones. Por ejemplo, comenzaremos con Wall. Seleccionamos. Vamos a Material Properties y creamos nuestro primer material. No te olvides de siempre darle clic a Asignar. En Base Color presionamos el botón de la derecha. Se abre un menú. Usamos Image Texture. Ahora se nos abre la oportunidad de agregar texturas externas. Previamente descargué texturas de edificios. Utilizaré este que se llama Wall. Vamos a la opción de Visualizar con el material. Por el momento, pareciera que todo tiene la textura Wall. Vamos a tener que agregar textura a cada parte del edificio para darle una mejor apariencia. Hay partes de la pared donde no se ve muy bien el Mapping. Seleccionamos dicha parte. La asignamos y nos vamos a V Editing. En la sección V haremos un Wrap. A la izquierda tenemos una malla. Podemos modificar su tamaño para mejorar la estética. Vamos a estar revisando el edificio y la malla hasta que logremos una mejor calidad. Mejoraremos algunas partes del edificio con el mismo proceso en Cámara Rápida. Una vez terminado este proceso, vamos a modificar los bordes. Seleccionamos todos los bordes. Le creamos un nuevo material. Y en Base Color vamos a cambiar el color de blanco a negro. Y haremos lo mismo con la parte de Slabs. Ahora seleccionamos Door. Pero solo esta parte. Creamos un nuevo material. Luego generamos un Image Texture. Agrego un archivo llamado Door. En V Editing vamos a llamar el archivo recién agregado y activaremos la malla haciendo un Wrap. Hacemos algunos ajustes. Por si las dudas, revisamos el Shader Editor para revisar que todo esté conectado. Ahora regresemos al modo Layout. Y no nos olvidemos de asignar el material como me pasó ahorita a mí. ¡Listo! Ya lo tenemos. Podemos seguir editando espacios como las ventanas. Y crearemos otros edificios en Cámara Rápida para que entiendas todo el proceso. Cuando tengas listo todas las construcciones, vamos a exportar una por una. Tomamos el primer edificio y usamos el Spark Art Toolkit. Una parte muy importante es centrar el objeto 3D. Ya tenemos todo listo. Vamos a exportarlo en formato GLTF. Haremos lo mismo con los otros dos objetos. Ya lo tenemos todo. Ahora sí, vamos a Spark Art. En Spark Art usaremos la plantilla Lane Tracking. Arrastramos el primer archivo. Luego el segundo. Este primer archivo lo arrastramos al Placer. Luego agregamos el View 2. Ahora podemos duplicar los primeros objetos para crear una escena de una ciudad. Creo que está quedando muy bien para hacer solo un simple prototipo. Si queremos subir este archivo, veremos que pesa poco. Igual te recomiendo que reduzcas el peso de tus texturas. ¡Vamos a probarlo! Ha quedado muy bien. Podríamos agregar una atmósfera mucho más urbana, quizás sonido del tráfico, unas nubes, es decir, varios elementos. Estos edificios pueden ser usados en diferentes plataformas como dije al inicio. Aquí les paso otro ejemplo trabajando con RGS. No hay Plane Tracker. Luego tenemos este otro ejemplo que es con Unity. Y bien, ¿qué te pareció el video? Espero que te sirva para explorar diversas posibilidades de creación. ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!